Mi vida estudiantil se fue encaminando precisamente hacia el periodismo, aunque yo no lo sabía, y todo se lo debo al sistema público de enseñanza. Cuando una familia no tiene muchos recursos, el énfasis tiene que ser los estudios, porque hay recursos, o sea, hay becas, hay de todo para aquellas personas que aprovechan el tiempo. Cuando estudié en Canoguana, y como pueblo pequeño más, todo el mundo se conoce, cuando entras a la universidad es un poco más anónimo, son tantos los estudiantes, son miles de estudiantes, y el choque inicialmente es fuerte, uno se siente extraño, y quizás hasta ahí uno se emborracha de libertad, pero hay que estar enfocado, si no, puedes perder el carril. Hay tanto acceso a estudios o universidades o materiales que están en otro lado del mundo, y que gracias a la tecnología y también a cómo las universidades a veces también hacen acuerdos y logran enlaces con otras universidades, se pueden hacer estudios sin que tú tengas que moverte del país. Todo cuenta en la universidad, siempre hay tiempo para disfrutar, eso no quiere decir que uno no disfrute de la vida, pero también tienes que pensar que ese pequeño sacrificio que es estudiar en algunos días, o ciertos días, o todos los días, va a garantizarte que después, cuando seas un profesional exitoso, puedes hacer lo que quieras. Los estudios liberan, son una llave para tú sentir la libertad día a día, en lo que escoges, en dónde te mueves, con quiénes compartes, cómo haces tu vida social, cómo haces tu vida personal, íntima, todo. Es que no hay excusa para no echar adelante y aprovechar las oportunidades. ¡Gracias!